La presencia estelar de Mariana Ochoa en el minuto que cambió mi destino. Mariana, estábamos platicando que Julissa de Llano, la creadora de la onda Vaselina y aparte amante de Vaselina. Y del teatro. Del teatro. Un saludo Julissa. Le mandamos un beso. Les dice, ustedes son los finalistas, ustedes van a formar un grupo. ¿Quiénes eran? Estaba Oscar, estaba Mbalia. Calima andaba por ahí jugando, pero estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. Y habían elegido a niños entre 10 y 12 años. Estaba Daniel Vázquez. Estaba Jack Boroboy. ¿Jack Boroboy? Sí. Ari se veía muy chiquito en ese entonces y el elegido había sido Jack, no Ari. Ari no... Es el hermano mayor de Ari, que es su socio ahora en Bobo Producciones, para poner en contexto a la gente. Es correcto. Estaba Luisito, estaba Ana Borrás. Ajá. Estaba Rodrigo, que dejó de pertenecer al grupo hace mucho. Estaba Luisito, que por ahí sigue haciendo cosas en nuestra empresa vecina, hay de cosas de actuación. Te mando un beso, Luisito, porque además ahí tengo contacto con él. Estaba Ariadna. Y pues ya, éramos cinco niños y cinco niñas. Ok. Y debutaron siempre el domingo el 30 de abril. De abril del 89. Empezamos ensayos, los ensayos eran diarios, eran de 4 a 8. Nos daban 10 o 15 minutos para descansar, para hacer tarea. Julissa, muy visionaria, siempre trajo a un coreógrafo de Estados Unidos, el famoso Martin Allen, que fue quien nos montaba las coreografías. Ya estaba como con mucho sobrepeso y todo. Tenía a su asistente, a Toño Cruz, que en paz descanse. Y, pues, nos pusieron ahí en cintura, 4 horas de baile diario. Y debutamos, bueno, fuimos a grabar a los estudios. Es más, creo que eran los estudios del hijo de Carmelita Salinas. De Pedro Plasencia. De Pedro Plasencia. Sí, ahí grabamos nuestra primer canción, que fue Días de Escuela, que era un demo. Y Julissa, debutamos en Siempre en Domingo, pero lo que Julissa tenía que hacer era mandar ese video a España, porque quien tenía que autorizar estaba ya, los directivos. Y se tardaban un año en lo que llegaba el cassette beta por paquetería tradicional, porque no había otra. Lo veían, decidían y mandaban la respuesta vía paquetería. ¿Y tú recuerdas aquel Siempre en Domingo, aquel primer Siempre en Domingo, o no lo recuerdas? Lo recuerdo perfecto. ¿Cómo se hubiera sido hoy? ¿Fue en Chapultepec? No, ya fue en San Ángel. No, no fue en San Ángel, en el foro 2. ¿Por qué antes? Siempre en Domingo se hacía en Televisa Chapultepec hasta el terremoto del 85. Ah, no, no lo tocó. Yo trabajaba ya en Televisa cuando fue el terremoto del 85, y a nosotros nos pasan a Televisa Sevilla, y luego a Televisa San Ángel. Pero a partir de eso, o sea, Televisa se había caído. Pero siempre en Domingo se hacía en Televisa Chapultepec. No, pues no nos tocó, nos tocó debutar en el foro 2 de Televisa San Ángel. Fueron muy grande. Fueron muy grande, con público en vivo, y pues muchos nervios, mucha ilusión, no sabíamos qué iba a pasar. Y de ahí, Julissa, para no dejarnos ir en lo que llegaba la respuesta, en un año, digo, no, los voy a seguir entrenando, vamos a montar la obra de Vaselina, pero como un grupo musical. Puras canciones, y va a haber un narrador que una toda la historia. El narrador era Jack Borges. En esa glorieta, sí. Sí. Y el hotel ya se llama Distinto. Pues sí, es que han pasado 33 años. Ajá. Y...